el ciclismo durante muchos años fue uno de los deportes más practicados en ocaña y el municipio al lado del fútbol y el baloncesto sin embargo ante la falta de oportunidades y respaldo a estas iniciativas son pocos los niños y jóvenes que lo practican ante esta situación se ha creado una escuela de formación que dirigirá el joven pedalista ederson jaime velásquez y que abarca el ciclismo de ruta y el ciclismo de montaña vamos a recibir de nueve años en adelante por la responsabilidad y los lugares para entrenamiento primero hacer un trabajo muy técnico para que los niños y jóvenes tengan esa técnica necesaria para poder salir a las montañas oa las carreteras la escuela tendrá sus inicios el martes primero de octubre con la respectiva inscripción de cada uno de los niños o niñas dentro de inscripciones se va a dar un chequeo médico gratuito también se va a hacer la presentación de un equipo que estamos formando ya hace unos meses y a partir de ahí con los niños que lleguen se tienen definido los lugares los horarios se especifican también para dividirlos y empezar inmediatamente son iniciativas muy importantes que sin duda ayudarán a fortalecer y masificar un deporte como el ciclismo de ruta y de montaña entre las nuevas generaciones para mayor información con ederson jaime al número 3 15 76 37 412